Con la franja poblana, el uruguayo Carlos Sánchez negó que librar el descenso sea motivo de festejo. Al contrario, se debe analizar fríamente lo sucedido en este torneo porque están en deuda con la afición. A juicio del charrúa, el equipo sufrió de efectividad para definir y control de juego, de ahí la carencia de resultados. La franja cierra la campaña contra Pachuca y Morelia con la necesidad de sumar para no quedarse como el peor equipo del torneo.